Este año es importante porque es el centenario del nacimiento de Astor. Para el Conservatorio es un gusto, es un honor haber sido citados por la Fundación Astor Piazzolla y poder participar de este evento. Vino un cuarteto de profesores que son de la Orquesta del Conservatorio, son los profesores guías de primer violín, segundo viola y cello, y el maestro Pablo Magnetti que van a tocar las Five Sensation de Piazzolla. Gracias. Gracias. Gracias.